¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar cómo fue el secuestro que sufrió el padre de Pablo Escobar. Comenzamos. En septiembre del año 1984, el padre de Pablo Escobar, Abel de Jesús Escobar, sería secuestrado por un grupo de policías quienes aprovechaban su para detener a las personas en la carretera para posteriormente secuestrarlas. Abel se desplazaba en su camioneta Toyota rumbo a una de las fincas de Pablo cuando de repente seis hombres a bordo de una camioneta, también Toyota, lo hicieron detenerse para posteriormente atarlo de pies y manos y llevárselo. Los secuestradores exigían la astronómica suma de 50 millones de dólares, pero Pablo se negaba rotundamente a pagar esa cantidad y se encargó de hacer correr la voz de que si su padre aparecía con un solo morado en el cuerpo, esa cantidad no iba a ser suficiente para pagar su propio entierro. Escobar, siempre calmado hasta en situaciones difíciles como esta, se encargó de idear un plan para rescatar a su padre. Primero, unos días después del secuestro, pagó por la publicación de un aviso en los periódicos de Medellín en los que ofreció una recompensa a quien suministrara datos sobre el paradero de su padre y reveló en qué vehículos se lo habían llevado. La idea era que los secuestradores se dieran cuenta que los tenían en la mira. Segundo, en Medellín habían más de 200 droguerías, muchas de ellas con cámaras de seguridad. Escobar ordenó instalar cámaras en aquellas que no tuvieran y ofreció una recompensa por cada foto de personas que compraran una droga única para el corazón, pues su padre estaba recién operado y le habían colocado un marcapaso y sabía que tarde o temprano los secuestradores tenían que aparecerse en alguna de las droguerías para comprar dicho medicamento. Por cada foto que le entregaran en las droguerías, Pablo pagaría una recompensa de 5 millones de pesos. De esa forma logró ubicar a dos de los secuestradores que vivían en Medellín, pero decidió no capturarlos, sino esperar a que estos actuaran. A través de una red de personas, conformada por amigos y trabajadores, lograron averiguar el sitio desde donde los plagiarios se comunicaban por teléfono a la casa de la mamá de Escobar para realizar sus demandas. Al mismo tiempo, Roberto Escobar negociaba con los secuestradores para ganar tiempo, quien les ofreció la suma de 10 millones de pesos, pero ellos no aceptaron. Sabían que tenían consigo al padre de Pablo Escobar y que éste estaba en la capacidad de pagar el dinero demandado. Entonces, Pablo le dio órdenes a su hermano que les ofreciera 200 millones de pesos para poder ganar más tiempo mientras localizaban el sitio exacto donde tenían a su padre. Pablo y su gente lograron averiguar que la banda de secuestradores se trataba de la misma banda que había secuestrado tiempo atrás a uno de sus amigos y ya conocían la mayoría de los sitios en Antioquia que utilizaban para esconder a sus víctimas. Pasados 18 días del secuestro, los hombres decidieron aceptar los 200 millones de pesos, así que procedieron a empacar los billetes, pero antes Pablo les colocó adentro unos aparatos traídos de los Estados Unidos, conocidos como cazadores, que se utilizaban para localizar carros robados. Una vez realizada la entrega del dinero, los hombres de Escobar simplemente se dedicaron a seguir a los plagiarios hasta su escondite, el cual se encontraba en las montañas de un pueblo ubicado a 150 kilómetros de Medellín. Los hombres de Escobar entraron por varios lados de la casa, capturaron a tres de los secuestradores y liberaron al padre de Pablo Escobar. De más está decir, cuál fue el destino que les deparó a los tres secuestradores capturados. Y hasta aquí llegamos con este vídeo sobre el secuestro del padre de Pablo Escobar. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense mucho. Adiós.